A ver. Está claro que perdimos el partido por errores nuestros. Más que nada en el segundo tiempo, en el primer tiempo, debíamos marcar más de un gol. Pero bueno, en estos mundos tenemos que ahora descansar y pensar en lo que viene, porque son dos finales. Solamente descansar y anímicamente trabajar para encarar lo que queda. México y Polonia, que van a ser rivales difíciles, Lautaro. Sí, sin dudas. Hoy también era un rival difícil, por eso salimos de esa manera y el segundo tiempo nos equivocamos. En esos detalles creo que son donde los partidos marcan la diferencia y tenemos que corregirlos para los partidos que vienen. ¿Cuánto duele la derrota? Mucho, mucho porque queríamos empezar este mundial ganando. Era una ilusión muy grande que teníamos. Pero el partido ya pasó, ahora tenemos que sentarnos, corregir, descansar, entrenar y pensar en los dos partidos que siguen.